¿Cuáles fueron los avances y las conquistas del último convenio colectivo? Hicimos una recorrida de la Dirección Departamental del Zunca con los compañeros de la Dirección Nacional también, planteando un poco cuáles fueron los avances y las conquistas del último convenio colectivo y la importancia que tiene que ver con los consejos salarios para los trabajadores de la construcción, pero no sólo para nosotros, sino que para todos los trabajadores en general, ese ámbito de discusión que no sólo discutimos salarios, sino que también condiciones de trabajo. Y en esa discusión del convenio colectivo tuvimos un avance fundamental que tiene que ver con la promoción del empleo, en este caso, que aquellas obras públicas y privadas del norte para acá, Río Negro para acá, todos los departamentos a partir de ahora, aquellas obras que sean públicas y privadas, las que ya hayan comenzado o las que estén por comenzar, se va a sortear categorías 4, 5 y 6. Esas categorías van a ser sorteadas a través de un programa establecido también por nuestro Ministerio de Trabajo, que también fue parte de esta discusión y va a ser quien regule esa página de inscripción para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se vayan a inscribir para ser parte del sorteo, que tiene que ver con la vía trabajo, se llama la página a la cual tienen que inscribirse aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran ser parte del sorteo. Nosotros le vamos a pasar con el compañero de la dirección, que es parte de la Comisión de Trabajo y también está al frente del tema de conflicto por los trabajadores. Muy bien, el gusto de saludarte, bienvenido. Bueno, primero que nada agradecer, muchísimas gracias por permitirnos bajar un poco de información. Sí, lo decía un poco Anders ahí, nosotros hoy tenemos una recorrida que arranca en Tacuarembó y termina en Artigas, justamente con lo que tiene que ver con la promoción de ingresos. Hoy celebramos que ya tenemos el primer sorteo que se dio a las 10 de la mañana en un sorteo mediante vía trabajo en Paisandú, donde ingresó o va a ingresar en estos días un compañero de la categoría 5 que tiene que ver con montaje electromecánico. Para nosotros es algo histórico y lo decíamos en otros medios de prensa, lo que hace este punto del convenio colectivo mejora lo que era la ley 18.516 en su totalidad. ¿Por qué? Bueno, porque esa ley, por ejemplo, para decir en el radio que comprendía, comprendía un radio de 100 kilómetros, donde capaz que acá se daba la posibilidad que había una obra en Tacuarembó, pero los sorteados no eran del departamento. Nos pasa, por ejemplo, yo vivo en Durazno, en Durazno a menos de 100 kilómetros tenemos Flores, Paso de los Toros y Florida. A veces se daban las circunstancias que había una obra, sorteaban por la 18.516 y no entraba ni un compañero Durazno. En este caso, bueno, lo mejora en los kilómetros. Bajamos a 25 kilómetros el radio y que ahí lo que hace, bueno, capaz que cae una obra donde pocas veces cae en algún centro poblado de Tacuarembó medianamente chico que la expectativa está en que cuando viene la obra poder ingresar a trabajar algún compañero de la localidad. Bueno, en este caso, ese radio le va a permitir entrar a esos compañeros. Si no hay, porque a veces la demanda es más de lo que se han apuntado, bueno, en ese caso se amplía el radio. Coméntenos, ¿estamos hablando de todo tipo de obras públicas y privadas, incluyendo cooperativas de vivienda, etcétera? Sí, esto abarca todo, obras públicas y privadas. La ley anterior, por ejemplo, abarcaba solo obras públicas. En este caso abarca todo y el sorteo se da a partir de un ingreso, ya tiene que haber un sorteo para que ingrese algún trabajador.